Música Se fue suco matahoy Antonio Amaral Hateten, actividad de consulta general en día que te ves, tan bebé de descubrir la comunidad de Moraz. Tú de Antonio, durante la comunidad de Nebé y la área rural, difíciles de tener control de la salud, tan bebé la docu de las facilidades de la salud. También es Antonio Amaral, que se fue el Ministerio de Salud en el Hospital Nacional, a continuación de actividad de consulta general en la comunidad. Núñebé le identifica la comunidad de Moraz. Hoy, en la consulta de la comunidad de Nebé y la área rural, nos encontramos en dos hospitales, en el centro de salud de los postos, en el municipio, en el hospital de la reparación. Hoy, desde el municipio, nos encontramos en el municipio, Pela primera vez, el Ministro de la Saúde, el Plano, hoy, no tengo una consulta general, y la población que está en la salud, hoy, no lo contamos, hoy, no tenemos una consulta general, hoy, maestro, hoy, no tenemos otra consulta. Diretor-Executivo, no presidente de la Comisión Hospital Nacional, Guido Valadari Seteten, actividad y consulta más al para la comunidad y a área remota, que se celebra el aniversario de la existencia en GV, en el Rua Nulo y el Timor-Leste. Todas las actividades de la Comisión Hospital Nacional se han realizado en el año 29 de junio, en el año 29 de junio, se celebra en el año 30. La actividad de la Comisión Hospital Nacional se han realizado en el año 5 de semana. El objetivo y la misión importante del Hospital Guido Valadari es que se celebra el tercero, único, que tienen en el país de iranero. Todas las actividades de cuidadas en la comunidad, tienen la equipo médica especializada en la comunidad, en un área de áreas remota. Se han realizado en los hospitales, el hospital de Guido Valadari siempre a la salud, y se han realizado en la salud de las regiones, para que se han realizado en el área de agua especializada. Especializada en línea. 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 Especializada en línea.